Ok, bueno, muchas gracias. Estamos con Hernán López aquí en el evento del Canal 22, donde se está anunciando el primer afiliado y tengo entendido que va a ser el canal bandera, el canal barco principal. ¿Por qué no nos cuentas, Hernán, lo que está pasando aquí? Hoy a la mañana se ha anunciado la primer tanda de distribución de Mundo Fox. Hemos anunciado 20 afiliadas en 20 DMAs de Estados Unidos, cubriendo casi 40% de los hogares hispanos de Estados Unidos. Y KY, del Canal 22 de Los Ángeles, ha sido la primera en firmar con nosotros y por eso la llamamos la estación bandera. Pero también anunciamos afiliaciones en Miami, en San Francisco, en Phoenix, en San Antonio, en Las Vegas y en muchas otras ciudades. Ahora, Hernán, nosotros publicamos que ha sido casi en tiempo récord, ¿no? Que han buscado todas estas afiliadas. ¿Quieres expandir esta información? ¿Cómo fue eso? ¿Tú mismo estás trabajando en este proyecto? Sin duda. Estuve desde el principio bastante envuelto en las conversaciones tanto con KY, Canal 22, como con el Canal 41 de Miami. Y el equipo de Fox Broadcast Distribution, que maneja las afiliaciones para la cadena principal de Fox, ha sido quien hizo todas las demás afiliaciones. Y nosotros decimos que es un récord porque todos los networks que se han lanzado en Estados Unidos en los últimos 20 años, siempre se lanzaron sobre la base de estaciones O&Os, como lo fue Telefutura, como lo fue CW, como lo fue UPN, como lo fue MyNet. Esta es la primera vez que un network se lanza sin el apoyo de estaciones O&Os. Y es un récord que hayamos logrado esta distribución en tan corto tiempo. ¿Para ti esto qué representa? Representa una gran fuente de orgullo. Sinceramente, era el paso que Fox Hispanic Media necesitaba dar en el mercado de Estados Unidos. Nosotros ya desde el año pasado teníamos más canales de cable en Estados Unidos en español que ninguna otra empresa con excepción de Univision. Y ahora somos, de nuevo, la empresa que tiene más canales en español, con excepción de Univision. La relación con el grupo Meruelo, Hernán, que también tenemos entendido que hoy se anuncia que Otto Padrón va a estar al mando de este Canal 22, pero Otto, con su experiencia de Univision, ¿quieres hacer algún comentario sobre toda esta nueva ecuación? Por supuesto. Otto ha sido un excelente referente para nosotros. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones en las últimas semanas sobre la estrategia de programación de Mundo Fox y esperamos que la experiencia de él se pueda agregar no solo al éxito del Canal 22 aquí en Los Ángeles, sino al éxito de Mundo Fox a nivel nacional. ¿Ya hay fecha de salida, Hernán? Todavía no tenemos la fecha de salida anunciada. Es un canal de entretenimiento principalmente. Mundo Fox tiene 16 horas de programación al día. La gran mayoría es entretenimiento, tanto desde el punto de vista de teleseries como de novelas y series dramáticas. Series como Cadabra, que son realmente un factor distintivo de Fox International Channel, series semanales producidas en español con alto grado de calidad, van a ser una gran parte de la forma en la cual Mundo Fox se va a distinguir de otras ofertas en televisión en español. Vamos a estar anunciando la programación más en detalle a nuestros anunciantes el día 16 de mayo en el Upfront de New York. ¿Ya hay un ejecutivo de AdSales? Sí, es Tom Bainey, que viene manejando el equipo de Fox Hispanic Media hace muchos años. Hernán, y veo que trajiste a tu socio, Lucas Capas, que está encargado de... Lucas, espérate, si nos puedes decir... No te importa, Lucas, pasarle el micrófono ahí un momentito. Lucas, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes tú con tu socio Fox y todo este proyecto? Estamos muy orgullosos de trabajar con Fox. Yo creo que es el mejor partner que podemos encontrar, nos hemos entendido de manera maravillosa y estamos trabajando fuertemente para que Mundo Fox sea la realidad que tenemos pensada y esté al aire muy pronto para darle esa oferta de contenidos diferentes que tanto necesitan los hispanos en Estados Unidos. Y, Lucas, tus jefes, Carlos Julio Ardila, Gabriel Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se les nota el entusiasmo con este proyecto a nivel internacional, que entiendo que es importante para ustedes? Absolutamente. Gabriel Reyes, presidente y CEO de RCN, así como el doctor Carlos Julio Ardila, están muy entusiasmados, poniéndole, digamos, que muchísimo entusiasmo y muchísimo trabajo a sacar este proyecto adelante. Lucas, el compromiso de NTN24 de hacerle dos franjas de noticias, una en la mañana y una en la noche o en la tarde, tengo entendido, ¿eso va a tener alguna producción original aquí en los Estados Unidos? ¿No puedes ahondar un poquito el compromiso NTN-Mundo Fox? Estamos, NTN va a producir o tiene el compromiso de producir dos noticieros para Mundo Fox. Estamos en toda la estructuración de cómo sería, exactamente en qué ciudad sería y digamos que cómo saldría al aire ese noticiero dos veces, digamos, por la parrilla de Mundo Fox. Pero estamos todavía en el proceso de estructuración.